A la pista de la Blanca Mérida, Proyecto Amity Proyecto Amity No es más que no hace calor allá DJ 1, 2, 1, 2, 3, 4 Se vola la lupa por todo el solar Quiero que se vola la lupa por todo el solar Con los rumperos vamos a gozar Y yo no intento, hoy yo como para bailar Mira que este negrito te trae candela Pa' que no veas tu mala, pa' que no veas tu abuela Y siempre aunque vengo de la nevera Que si no no te mola, que no te vayas Pa' que no te vayas, hagamos una cadena Señores, cantemos de cara y hagamos de plan la guerra Que si no te vayas, hagamos una cadena Que si no te vayas, hagamos una cadena No te vayas, hagamos una cadena No te vayas, hagamos una cadena Que si no te vayas, hagamos una cadena 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 Que si no te vayas, hagamos una cadena Que si no te vayas, hagamos una cadena Que si no te vayas, hagamos una cadena